Villa Martelli, Alan, buen día, ¿cómo te va? Nacho, muy buena mañana, buena mañana para todo el equipo. Avenida Roca, esto es 4851, como bien decís, en la localidad de Villa Martelli, en donde está este galpón, en donde se guardan los alimentos y en donde se presume que cerca del mediodía van a salir los primeros camiones con los alimentos que estén próximos a vencer para ser distribuidos en cuatro puntos, lo que pudimos saber en los últimos minutos es que esos puntos son del conurbano bonaerense y estamos hablando de Urlingam, Verlo, José Cepaz y Escobar con varias paradas en principio. Si bien se dieron a conocer estos puntos, no se sabe específicamente si van a ser comedores. Bien, a ver si podemos retomar la señal, esto es en Villa Martelli, y recuerden ustedes que el ejército, a ver, el ejército va, se le pidió ayuda al ejército y el ejército va a ser parte de este... Y además, Nacho, el gobierno firmó un acuerdo con Conin, un poco para mostrar la transparencia, porque tiene una imagen muy buena esta organización, para que sean estos alimentos distribuidos en los comedores y a través justamente de Conin. A ver, ¿tenemos a Alan de nuevo? ¿Alan? Sí, Nacho, aquí estamos. Habíamos perdido un poquito de señal, por eso estábamos hablando nosotros. Sí, sí, perfecto. Bueno, lo que les decía es que hay tareas de control, de selección y separación por prioridad de entrega en base a las fechas de vencimiento. Por ejemplo, leche en polvo, que la fecha aproximada es del mes de julio, es decir, ya está, es inmediato el vencimiento de este tipo de alimento, con lo cual van a tener prioridad de distribución estos alimentos con la fecha más próxima a su vencimiento. Lo que decíamos anteriormente también es que, por ejemplo, en los allanamientos que se realizaron el sábado, no solamente aquí, sino en Tafi del Viejo, se hizo un control de estos productos para saber si coincidían con el registro que tenía el Ministerio de Capital Humano respecto de ellos, en dónde estaban almacenados y de allí se pudo discernir qué alimentos estaban próximos a vencer y cuáles no, y por esa razón estos camiones que van a salir de aquí en instantes, acompañados, sí, que en este momento hay personal del Ejército y Gendarmería adentro para hacer la correcta clasificación y distribución posterior. Gracias, Alan.